Amor Por entregarte el alma mía Fiel a mi corazón y a mi querer Te he dado yo en la flor de mis caricias La aurora de mi cuerpo de mujer Qué noche tan hermosa nos quisimos Mentiras y temores aparte Qué pura fue la entrega que vivimos Soles y estrellas de luz y amor Cayeron a nuestros pies ¿Por qué? Si fue tan dulce nuestra herradilla Lo amargo de la vida te alejó ¿Por qué un abismo de falsías Condenará por siempre nuestro amor? ¿Por qué un abismo de falsías Qué noche tan hermosa nos quisimos Mentiras y temores aparte Qué pura fue la entrega que vivimos Soles y estrellas de luz y amor Cayeron a nuestros pies Porque si fue tan dulce nuestra herradilla Lo amargo de la vida te alejó ¿Por qué? ¿Por qué un abismo de falsías Condenará por siempre nuestro amor? ¿Por qué un abismo de falsías ¿Por qué un abismo de falsías